Aquí estoy, ese soy yo, desde abajo vengo para no volver. Dime mis ruedas, en el camino, he marcado mi propio destino. La dama de blanco, dame todo, creo lo que veo, es destrucción. Cambié el sudor, por el sabor, dejé todo, por el rocabrol. Alba fuerte, corazón de hierro es lo que tengo, porque todo lo que no me mató me hizo más fuerte. Por eso, apuesto por él, pues no voy a caer, no voy a perder. Corte mis cadenas, me liberé, hoy ya he vivido y puedo ver bien. No dio la injusticia, tengo fe, confío en mí, sé que no voy a caer. Alba fuerte, corazón de hierro es lo que tengo, porque todo lo que no me mató me hizo más fuerte. Por eso, apuesto por él, es que no voy a caer, no voy a perder. Alba fuerte, corazón de hierro es lo que tengo, porque todo lo que no me mató me hizo más fuerte. Por eso, apuesto por él, pues no voy a caer, no voy a perder. Por eso, apuesto por él, pues no voy a perder.